Que pues banda, acá andamos otra vez haciendo otro unboxing de otro paquete que me llegó I love it Aguantenme Aguantenme tantito Otra vez es de Figuras y promocionales De Los noventas Creo que son de los noventas O viene variado Vamos viendo Aquí ahora mi compa si lo ha hecho bien No sé que viene bien sellado Ahí lo tiramos Vamos a meterle el filero El filero láser Y así nada más quedó de viejo Ahora si le metió mucho cartoncito para que no se moviera tanto Porque los de Correos de México, como mandan todo por Correos de México Estos los avientan los trabajadores de ahí y se puede quebrar todo Vamos viendo Bueno Esta está chida, es como un maletín para las figuras de Digimon Obvio Al parecer no trae ninguna marca Esta no creo que sea pirata Porque está muy detallada Muy bien hecha Ajá No sé ni como se abre esta Bueno Bueno la muestro Si está grande Mide como unos De ancho unos 30 centímetros Alto 20 Nada más que no sé ni como abrirla No sé si trae un seguro No No, yo creo que la dejo así porque no No la quiero quebrar la verdad Bueno, vamos a seguirle Uy, estas están buenas A ver No más que Estas no las voy a quitar Estas las voy a dejar así Estas son algún promocional de Kool-Aid Si se acuerdan de ese sobrecito Que es como lo que anda ahorita El suco El Tang Y todo eso eran los clásicos El Kool-Aid No más que vienen estas Vienen mal cortadas Así los tengo que dejar Porque si retiro el sticker Se retira la mitad Ajá, pero están muy Están muy buenas Yo no sabía que existían Estos promocionales De Kool-Aid Estos no sabría decirles Como se los daban Si los tenías que canjear Por los sobrecitos O Y dar dinero O llevabas el sobrecito Unos dos sobrecitos Y te daban una tira O no No sabría decirles Esto como la da Vamos a seguir Caray, este no No me acuerdo Que se lo hubiera pedido Este es un manual de Dreamcast Hay un manual Difícil de conseguir Estos ya tienen tiempo Que salieron Bueno, pues si a alguien Le interesa un manual De Dreamcast Ya saben Hay contacto Vamos a seguirle Este es un dispensador De pez Pero puede ser Le faltan piezas Le falta el mecanismo De lo de abajo Vamos viendo No sé si se acuerdan de estos Para los que están más viejos Dos De las Estas de De Mirinda A ver, permítame tantito Un minuto Bien Ya Un minuto Un minuto Un minuto Gracias. Banda que estoy acá en el jale Estoy acá en mi jale De rentar consolas Uy, de estas sí llegaron de montones Son muchísimas de estas Son un buen lote Estas, no, no creo que No me acuerdo de qué eran, si de Mirinda o de Panta Pero creo que eran de Mirinda Estas Las de Pokémon Y con estas Con esta era para Creo que se jugaba con estas para poder ganar Se queda apagada aquí Bueno, seguimos acá Un, ¿cómo se llama? Estos venían en un set de Pokémon ¿Cómo se llama? De los Tommy Estos venían con tres figuras Estos Venían con tres figuritas Que ahorita ya subieron mucho de precio Los Pokémon Tommy Nomás que este no le sirve Creo el resorte Este lo tenía Ah, ahí está Lo tiene que aventar así Yo creo que con este se jugaba A atrapar a los Pokémon Estamos viendo Una tabla TESHTEC Que ahorita andan de moda Las TESHTEC No sé si se acuerdan de esos Unos llaveros Estos son de un pedido De un amigo De Estados Unidos Esto es Mercancía de él La pidió junto conmigo Se vino en el mismo paquete Están chidos Los Animaniacs Unos tazos clásicos Creo que son Sí, sí, son clásicos Están chidos Estos también Estos de mi compa Esto es Pokémon Vamos a ver si le puedo bajar tantito A ver si se alcanza a ver Estos Pokémon Estos la verdad No sé dónde salían Estos son Estos chiquitillos Son de un set Así como Que venían donde Se meten pastillas Vienen como Seis Y viene un Pokédex Un librito Con la información De cada uno Este también es de un set Estos también son Viejillos Estos Estos Pokémon Perdón banda Ya regresé A ver voy con lo siguiente Promocional de Bugaloo Estos tres son Unas gafas De Nemo De Buscando a Nemo Las Este es bien Icónico de la película Porque es De lo único Que se acuerda Esta Dory Este es un Caballero Del Zodiaco Pero Creo que le faltan Fartes Este es viejo Es del 87 La verdad Desconozco No sé mucho De los Caballeros Del Zodiaco No sé quién será Pero creo que Si le faltan Piezas Pero está bueno Para irlo ahí Armando Si le faltan Piezas Irlas consiguiendo Ahí va Que más Del Rey León Son varios estos Creo que así es la colección Está chido Esta La llena El Scar Estos son los últimos Los de Digimon Yo creo que son Estos son de ahí De la caja Estos cuatro También vienen Con la caja Yo creo que son No creo que sean Promocionales No sé Si venían con la caja Era para echarlos Adentro de la caja Yo creo que era Esto Lo de la caja Ahorita también Lo que ganché Banda Fue un Super Ahí se los enseño Agarré un Super Ahorita Pero ese fue Acá en mi ciudad Con un vendedor De Facebook Los dos Casetes Venía completo No van a faltar El eliminador Pero lo chido Que venía El El Donkey Kong Ya le calé Los otros Casetes Y decía Al parecer Si jala Todo Pero lo que me interesaba Es que jalara Este El Donkey Kong Bueno Ahí los dejo Banda Ahí a ver Que más me Sigue llegando Y voy subiendo Videos Me hajales Y guardo partido Bueno Ahí los dejo Banda Hasta la próxima